¿Qué sentís, mía? ¿Qué pensás? ¿Cuánta necesidad de verte, de tocarte, de tenerte? ¿Cuántas ganas de que estés, de hablarte y que me hables, de abrazarte y que me abrazas? ¿Cuánto silencio en casa? ¿Cuánto dolor en mi alma? ¿Qué era la cosa que más le gustaba a Miguel? Los perros, el rock and roll. Era un tipo piola, porque era un tipo muy abierto, muy espontáneo. Era muy sincero para decirte las cosas, muy natural. Quería a los animales por encima de todo, respetaba al otro, ¿no? Miguel no toleraba las injusticias. Miguel, si pasabas por tu casa y veis un perro atrado, te lo desandaba. Siempre fue de juntar con amigos. Miguel se encontraba a alguien en la calle que no tenía dónde ir y se lo llevaba a la casa. Y si tenía que darle su cama, le daba su cama. Yo le daba la pata para acá, para allá, y nos miramos y nos tuvimos que reír. A mí siempre yo no me acuerdo de eso, ¿no? De ese momento con tanta expectativa esperábamos que cante y ahora también nos hacía que cantar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! Que nos vamos a ayudar. Es la única manera que me van a ayudar a que me dejen a la respuesta. ¿Sobre dónde está Miguel? Nada más. Muchísimas gracias. Enarbolando dignidad Sobre pueblos vencidos Abriéndose caminos Entre sueño y horror Van pariendo mucha más vida De la que se truncó Por siempre el joven nos mira La foto de ayer y hoy Y mañana seguirán Con fuego en los pies Quemando olvido Silencio y perdón Van saltando Todos los charcos Del dolor que sangró Desparramándose Las madres del amor Desde hoy Las imágenes de esta lucha Y de tantas marchas que hicimos Yo solamente Les quiero dar las gracias a todos Agradecerles a la facultad de esta escuela Muchos son los santos que están Entre rejas de Dios Y tantos asesinos Y tantos asesinos Gozando de este sol Todos los gritos Todos los gritos rebotarán Entre los años sin voz Silueta y catedral Campanas y reloj Y mañana Y mañana seguirán Tapándole los ojos Al cielo para que no vuelva a llorar Van cruzando Van cruzando este destino Entre ignorancia y valor Luce la oscuridad Las madres del amor La desaparición de Miguel Dejó un hueco Un vacío enorme En la sociedad platense Y yo creo que en todo el país Por eso Hay una pregunta Una pregunta Una pregunta que marca fuego Este sentimiento ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Cómo haré una pregunta ¡Gracias por인데! Gracias por ver el video